Lo más duro ha pasado, lo más difícil ha quedado atrás. Y un grupo de científicos pide una investigación externa e independiente que analice qué ha fallado en la gestión de la pandemia en nuestro país, uno de los más azotados. Había que acelerar toda la transformación ecológica y que teníamos que avanzar en una agenda feminista porque son las mujeres las que están sufriendo, sobre todo, el impacto de esta crisis. Es importante impulsar también políticas activas de integración de los migrantes. Que contribuyan a crear sociedades más cohesionadas y más inclusivas. Por eso mi gobierno pondrá en marcha un plan estratégico de ciudadanía e integración. Lo más duro ha pasado, lo más difícil ha quedado atrás.